La escritora criptanense María Zaragoza presentó en Ciudad Real su libro La Biblioteca de Fuego, el libro con el que ganó el premio Azorín de Novela en el año 2022. El libro es la historia de todos aquellos que arriesgaron su vida para salvar libros, porque en las guerras interesa destruir para crear un nuevo presente. A mí me interesan mucho los mecanismos de la censura, me interesa muchísimo por qué se consideran peligrosos los libros y tenía desde hace muchos años la idea de hacer una historia de aventuras sobre gente que se dedica a salvar libros prohibidos a lo largo de la historia y creé una sociedad secreta que se llama la Biblioteca Invisible sobre esta gente que hacía esto. En un momento determinado me encontré con que el día del libro de 1979 se celebró en Madrid con una quema de libros y esa noticia que la podéis encontrar, se puede encontrar fácilmente, es en mayo de 1939. La fotografía es espeluznante, el texto es más espeluznante todavía porque se dice por qué se condenan al fuego y se habla de ello como en los mismos términos en los que la Inquisición hablaba de los herejes cuando los quemaban. Esto me pareció tan espeluznante porque estamos tan acostumbrados a ver la quema de 1933 de la Plaza de la Ópera de Berlín en películas y en series y en todo tipo de imágenes al respecto, cuando los nazis decidieron que había un montón de saberes que eran nocivos y que había que acabar con ellos y los quemaron. Eso lo hemos visto muchas veces, que eso pasar aquí a mí me generó la chispa de rabia que creó a Tina, que es el personaje principal que lleva a cabo toda esta aventura, que forma parte de la Biblioteca Invisible, que forma parte de la modernización de las bibliotecas y que forma parte después del rescate de todo ese patrimonio bibliográfico del que realmente sabemos tan poco. A mí lo que me gustaría es que este libro fuera una semillita que hiciera que la gente sintiera curiosidad por todas estas bibliotecarias y bibliotecarios y a veces gente voluntaria o que no tenían nada que ver, como el ángel de los libros, que es un personaje del que yo hablo en el libro, que existió de verdad, que era un señor que cuando descubrió que estaban utilizando los códices para hacer trincheras, porque decían que 300 páginas salvaba la vida de un hombre, se metían las trincheras a sacar los libros y meter sacos de tierra jugándose el cuello. Y gracias a él y gracias a todos estos personajes hemos podido conservar nuestro patrimonio. Y entonces a mí me gustaría que la gente sintiera un poco de curiosidad con ellos a través del libro. Una novela de ficción con personajes reales que existieron y que con su valor defendieron nuestra cultura. En definitiva, una historia fascinante que atrapa desde el principio con calidad literaria y bien estructurada, a punto lo hizo la delegada del gobierno de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Carmen Teresa Almedo. A través de la cultura consideramos que las personas pueden ser más felices y lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo, desde prácticamente la llegada de la autonomía. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo porque Teresa, que va a ser la persona que va a hacer la presentación del libro, bueno pues en su momento Teresa González fue una pionera también en todo lo que tiene que ver con las bibliotecas y con el mundo de la lectura. Ella en los años 80 recorría a toda la provincia fundando bibliotecas en ese renacer de la democracia y bueno pues de alguna manera ese espíritu que explica María en ese libro que estaba un poquito embuido también en Teresa en esas misiones casi pedagógicas similares a las que se hacían en los años 30 y que se hacían en los años 80. Así que para mí la verdad es que es un verdadero honor compartir mesa con estas dos pedazos de mujeres, estas dos referentes para otras mujeres que quieran seguir en ese trabajo y en ese mundo de la literatura. Y decir que en Castilla-La Mancha hemos hecho ese trabajo que de las que bueno pues Teresa puso esos puntales lo hemos hecho bien. Ahora mismo tenemos 450 bibliotecas en Castilla-La Mancha. Somos la comunidad autónoma con más bibliotecas y con más centros de acceso a la lectura de toda España y eso lo hacemos con el trabajo ingente de los hombres y mujeres que trabajan en nuestras bibliotecas. En esos servicios de acceso a la lectura que hemos puesto en esos pueblos menores de 300 habitantes que hace que de alguna manera también se democratice la posibilidad de acceso a un libro, a un acceso a un servicio de biblioteca a pesar de que el edificio físico como el que tenemos hoy aquí o la que hay muchos pueblos no exista. Eso combinado con nuestros bibliobuses lógicamente acercan como digo esa cultura, esa posibilidad de acceso a la lectura a todos y cada uno de los pueblos, a todos y cada uno de los rincones de esta región que como saben es inmensa y que bueno pues como decía llega al 100% de la población. Así que yo encantada de que ese espíritu que refleja María Zaragoza en su novela pues se vea también reflejado en esas políticas que desde el gobierno regional realizamos.